Kino Wadi hará un merecido homenaje al murciélago más conocido del mundo héroe de chicos y grandes Batman y es que se realizará la proyección estelar de la primera película inspirada en este superhéroe cinta dirigida por Tim Burton que celebra su 25 aniversario las citas este lunes 23 de junio en el centro de convenciones yucatán siglo 21 es muy importante porque no solamente es la primera de la franquicia sino que además es la primera que demostró que el cine adaptado de cómics y de superhéroes es comercialmente redituable es decir que el público tiene un interés muy especial por este tipo de historias por ese tipo de películas de no haber sido por esta película de batman tal vez no tendríamos pues las que tenemos hoy en día de los x-men de spider-man es la primera que allanó el camino para ello con el fin de formar y promover la apreciación cinematográfica en el público yucateco kinowadi mantiene la propuesta de ver el cine con otros ojos para ello realiza proyecciones talleres de apreciación cinematográfica y eventos especiales si estás interesado en el séptimo arte y quieres conocer todos los detalles de este proyecto síguelos a través de las redes sociales y este lunes 23 no faltes a la proyección estelar de batman en su 25 aniversario